La Plaza de Toros de Estepona acogerá durante este verano varios eventos musicales, cómicos e infantiles. El domingo 2 de agosto llega el tributo al Rey León II, el regreso de Scar, un espectáculo novedoso que combina las canciones míticas con otros temas de percusión y danzas africanas compuestas por el Ballet Internacional de Senegal. Será a partir de las 8 de la tarde y está recomendado para toda la familia. El viernes día 7 llega la música española con el musical ochentero Mil Campanas, dedicado a la movida madrileña. El mejor pop de los 80 y 90 se mezclarán con las mejores canciones del verano de todos los tiempos. Será a partir de las 11 de la noche y está recomendado sobre todo para quienes vivieron su juventud en esas décadas. El martes 11 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, de nuevo, espectáculo familiar con el tributo a Frozen. Una película Disney que se ha convertido en todo un fenómeno y que en esta ocasión invita a descubrir el origen del hielo. Un viaje lleno de aventuras, peligros e historias de amor para todos los públicos con las conocidas canciones de esta película de animación. El día 12, miércoles, a partir de las 11 de la noche, humor para todos de la mano del comandante Lara y compañía, que regresa con su show a toda costa. Un espectáculo que ha recorrido gran parte de nuestro país con gran éxito. El viernes 14, la cantante de Pasión Vegas se subirá al escenario de la plaza para ofrecer un concierto en acústico dentro de su tour Todo lo que tengo. Un homenaje a la música y al folclore latinoamericano. Será a partir de las 10 y media de la noche. El sábado 15, le tocará el turno a El Canca, el músico malagueño que se ha consagrado como uno de los mejores protagonistas de la nueva generación de cantaores. Será a partir de las 10 y media de la noche. Se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con nosotros, se vuelve necesario. Y ya el domingo 16, a partir de las 10 de la noche, un clásico del pop de nuestro país. Hombres G, que continúan con su gira en la que mezclan los nuevos temas de su último trabajo con los clásicos de Sobra Conocidos de Siempre. Ya te has cansado de reír, terminó tu fiarrío y lo tienes que pisar para pagarlo bien.